No hay contacto, no con tanto Sin contar lo que yo hago Y si no lo hago al menos trato Si han virado hay menos trato De mi en esto hay para el rato Si te veo suelta me desato Si me das cuarta me desacato En las garras 50, 50 dame que lo gato Si cuenta, si cuento a la reina en los gatos Llevo la cuenta, no aclaro los gastos Todo es cuestión de actitud Como dijo Facu, la llena es de luz Pero era oscura como Gil de Jimmy Choo No soy el baby, but I want even Pikachu No tengo Cartier, tengo Dion Tres ripos y algo de flu No esfuerzo las cosas, las dejo que fluya Si quieres con la que ando, dale, hace la tuya Si quieres saber, pregunta, no me intuya Las buenas lo vi, en la horma, la normal que oye Tengo paz de Dios, Monsieur Hoy solo, no hay ningún shooter Ya te faco Yo un vino y ya la roca Ganas de volver cada vez más poca Lana para quien no es boca floja Pero no busco a nadie, me alejo de la buletía Tomaré un gusano, movid y cubalí Acá son más de aditaje de lí Yo los 9.25 Oren Facu, orenme Se lo conseguí for free De los tiempos la viví Oren Facu, orenme Tomaré un gusano, movid y cubalí Acá son más de aditaje de lí Yo los 9.25 Oren Facu, orenme Se lo conseguí for free De los tiempos de la viví De la viví 4 más 4B Mo, de mixtape ADN Acá son más de aditaje de lí Acá son más de aditaje de lí Acá son más de aditaje de lí